El político Carlos Urcullo dio a conocer que no es de extrañarse que pueda haber un adelanto de elecciones en el 2020, pero con condiciones por parte del gobierno. En Nicaragua no me extraña de nada, sobre todo cuando alguien tiene un poder absoluto. Si voy a agarrar la historia de Nicaragua, no ha habido nadie que haya tenido un poder absoluto, y este sí lo tiene, y esta gente vive con mucha ilusión por el poder que mantienen. O sea, esa ilusión no quisieran perderla nunca. No renovar el Consejo Supremo Electoral, porque dicen que no hay tiempo, porque dicen que ellos también tienen derecho a nombrar magistrados y funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Y creo que Dionisio Palacios me dijo una vez que están pensando en los magistrados, pero lo que son clave son los de los puestos medios, los que reciben las transmisiones de las alcaldías, de los municipios, con la transmisión de datos, como pasó con Evo. ¿Dónde vino el fraude de Evo? En las transmisiones. O sea, lo que salía de la mesa de votación no concordaba con los datos de captación, reportaban otras cifras distintas. Urcullo manifestó que no descarta que antes de Navidad liberen a más presos, pero comunes y no políticos. Me hace pensar que en esta Navidad van a sacar a más de mil presos. Cuidado, que puede llegar esa suma a dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, si lo hacen a nivel nacional. Y ya sabemos que esa medida, que parece ser inofensiva, que parece ser de solidaridad humana, más bien me parece que quieren como ofrecerles a esos que van a salir, que no son reos políticos, jalarlos hacia un aumento de los paramilitares para tener un ejército, cinco mil es un ejército, o cuatro mil o tres mil, independientemente del que hay ahora y independientemente de los policías. Noticias 12, Darlen Tellez.